Uy Un amigo no se mira Y me acerco y no se mueve No se si usted lo mira que se mueva Si estas aqui quiero que te manifiestes Estas aqui Hasta me voy a acercar mas Quiero verte Quiero que me des a enseñar que estas aqui Escucharon Escucharon eso Escucharon eso Escucharon eso amigos Buenas noches Alguien 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 Parecia que miré que paso alguien por alla amigos Ya no estoy a gusto Acaba eso no Uy 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 En que parte estas Amigos Son varias partes Son varias partes Donde voy a Donde quiero venir a hacer un Donde quiero venir a hacer un En esto Y en este En este Aquí Hay algo Pero pues vamos a ver Y yo se que aqui hay algo amigos Yo se que aqui vamos a Si estas aqui Quiero que te manifiestes Quiero que me des a enseñar Y estas aqui Estas enojado Estas enojado Estas enojado Eres niño Eres niño Eres niño No miro nada Amigo No miro nada No miro nada No se ustedes Si esten viendo Pero yo no puedo Alcanso a ver nada Eres niño Uy Después se queda la policia Me voy a acercar un poquito mas Aquí asi Dime si eres niño O eres mujer Uy 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 Quien eres Quien eres Quien eres Quien eres que me vaya Quien eres que me vaya Quien eres que me vaya Quienes que me vaya Quienes que me vaya Quienes que me vaya Quienes que me vaya No los cachos No vieron nada Amigos Mira que dijo que no Mira que dijo que no Acabo de decir que no Estas enojado Estas enojado Es que escucho muchos carros amigos Mire que dijo que no amigos Mire que dijo que no Ahorita se los juro que acabo de decir que no Yo mire que dijo que no Hasta me voy a acercar Mire que dijo que no amigos Dijo que no En que parte estas Estas aqui Quiere que me vaya Alcanzo A ver algo pero como que dice que no Miremos bien bien Como que dice que no miren Si la esta moviendo Ya la mire Voltea a verme para arriba Voltea a verme para arriba Vean 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 Esta viéndome Vean vean Se esta volteando para arriba O lo madre O lo madre Que fue eso No mames No mames Si esta moviendo Si esta moviendo Si que chilo Que chingo que esta moviendo Si esta moviendo No mames Si esta moviendo Se esta moviendo Se esta moviendo Se esta moviendo Se esta moviendo amigo Se los juro que esta moviendo Se esta moviendo Se esta moviendo amigos Se los juro que se esta moviendo Se los juro Uy No se si ustedes lo vieron Pero bien 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 Este oso Pues absolutamente Pues no tiene nada Como les digo No tiene nada No mames amigo Esta pesadisimo aquí Uy Otra vez Uy Se cae a mover eso Se cae a mover eso Se cae a mover eso Se cae a mover el zonaje amigos Se cae a mover el zonaje ¿Estas aquí? Acá me movió la zonaja amigos Acá me movió la zonaja Si la movió Si la movió Si la movió Si la movió Si ustedes la vieron Ustedes la acaban de ver Que la acaban de mover Uy Pero como me quedé Con la onda del osito Estoy viendo Estoy viendo Todavía Todavía Porque me quedé Con esa onda Del osito No mames No mames ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Se está apagando la lámpara Se está apagando la lámpara ¿Qué fue eso? Se me cayó Se me cayó una lámpara amigos No la encuentro Déjenme buscarla Llegó la policía Esta que está aquí Yo digo que es por el aire Ya no se movió Miren Yo digo que es por el aire Pero si se está moviendo Pero es por el aire Amigo Pero la vamos a quitar Para que no haya pedos Ahí está Ya la quité Si hay alguien aquí Quiero que te manifiestes Quiero verte Está sucio El monito De aquí viene siendo Este mono Este mono De aquí viene siendo Está amarrado Con un alambre Aquí así Está amarrado Ahí Está viendo Con un alambre ¿Cómo oí? Si estás aquí Quiero que te manifiestes Quiero que me des una señal Que estás aquí ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Dime Dime ¿Estás aquí? Amigo Es que parece Como que alguien viene Dime Si me concentro Y si me pongo De aquí Acámos a ver Pero si le ponemos El zoom a la cámara A perna de lejos Para que la gente No diga que Ay, hay truco Y que no sé qué Si estás aquí Quiero que te manifiestes Quiero verte Dime ¿Estás aquí? ¿Te puedes manifestar? ¿Te puedes manifestar? ¿Estás molesto? ¿Qué es eso? ¿Eres bueno o eres malo? ¿Eres bueno? No mames Amigos Le hice zoom Le hice zoom Al teléfono Y creo que Ya está moviendo Hasta me voy a agachar ¿Eres bueno o eres malo? ¿Pero por qué haces así? ¿Estás aquí? No miro nada amigos No miro nada No miro nada Pero siento que me voy a acercar Mejor me voy a acercar Porque no miro nada de aquí ¿Estás aquí? Me voy a acercar amigos Porque no veo Vamos a quitarle El zoom Porque no veo nada Y si me acerco Y si me acerco Pues no se manifiesta nada Está raro Pero como le digo Hay un caso La lámpara La lámpara La lámpara No me quiere prender Y si me acerco 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 Y si me acerco